Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal. Allí va, se adelanta, disparo, ¡all! Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Allí va, se adelanta, pegó en el palo, pegó en el palo, se queda sin la oportunidad de convertir. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Tiró, ¡palo! Increíble la pelota, pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Ahí está el encargado del segundo penal. Ejecutó con serenidad y convicción, estamos uno a uno. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Tiro al arco, ¡all! Excelente, definición excelsa, exquisita, definición del ejecutante. Allí va, se adelanta por el penal, ¡goool! Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Allí va, pegó en el palo, pegó en el palo. Palo, 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 bonito, palo es. Vamos por el cuarto penal. Allí va, se adelanta, ¡goool! El arquero para un costado, la pelota al otro. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Allí va, obligado a marcar. ¡El remate! Todavía sigue latiendo el corazón. Sigue vivo el equipo. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Tiene la definición en sus manos, mejor dicho, en su pie. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. ¡Ese penal fue el que definió el partido! ¡Se ha terminado! Emocionalmente no estuvieron a la altura. Y en la definición por penales, fueron superados. Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido. Pero los nervios le jugaron en contra.